Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este video porque quiero compartir con ustedes toda la ropa o todos los productos que he estado comprando últimamente en las tiendas de segunda mano. He visitado varias. He visitado Goodwill, Salvation Army y una que tenemos aquí que se llama The Village Discount Outlet. Les voy a mostrar toda la ropa que he estado comprando. No nada más la compré en un solo día. Es un haul colectivo y algunas ropas van a tener, les puedo mostrar el precio porque le tomé foto antes de lavarla. Algunas cosas no alcancé, no me acordé de hacerlo, pero les puedo asegurar que no pagué más de 5 dólares por producto. La mayoría estaban al 50% y es lo que suelo yo hacer. Compro cuando el color de la semana está al 50%, al menos que realmente me guste algo, entonces pues lo compro al precio que lo están ofreciendo. Pero normalmente compro en 50%. Una de las cosas que les quiero decir es que chequen su área para ver si tienen esta segunda que se llama Village Discount Outlet porque aquí la ropa está súper mega barata, más que Goodwill y Salvation Army. Esta tienda tiene de hecho tres diferentes colores a la semana, entonces hay más oportunidad de encontrar cosas buenas, pero aún así la ropa está súper barata y más con el 50%, súper. Más adelante les haré un video dándoles tips de cómo es que ustedes pueden comprar y encontrar cosas buenas en estas tiendas de segunda mano. A mí me encantan. Y pues al final les mostraré los recibos de todas las compras que he estado haciendo para que vean que no pago más de 5 dólares, al menos que nuevamente me guste algo que pues es rara a la vez. Siempre me espero. Les mostraré al final del video los recibos. Vamos a empezar con mis compras. En los videos de recorridos que he hecho de tiendas de segunda mano les he mencionado que yo casi no compro de Forever Tournament ya que es una tienda que se vende en el mall y es barata. Pero este chaleco o blazer me encantó porque tiene el lining, lo que le llaman el forro por dentro y eso hace ver los chalecos, los blazers más elegantes, además de que tiene bolsas. Y por este pagué, yo creo, y este no le tomé foto al precio, pero estoy segura que pagué menos de 3 dólares porque no hubiera pagado más por Forever 21. Este otro blazer es de la marca Isabella Oliver, lo mismo tiene el forro por dentro, tiene bolsas y por este pagué 4.70. Este otro blazer con bolsas y tiene el forro es de la marca Loft y por igual pagué 4.70. Ahora esta blusa me encantó, de hecho cuando la compré yo les hice un video del recorrido y probamos, me la probé. Esta es una colaboración que hicieron con Stitch Fix y la razón por la que compré es por el detalle que tiene atrás, que tenía una abertura. Si eres atrevida te lo puedes poner así o te puedes poner una blusa debajo y por esta pagué 2.49 porque era etiqueta morada y ese día estaban al 50%. Ahora esta es una camisa básica de la marca Basic Editions. Esta la agarré porque pues lo básico siempre se necesita. Se puede poner debajo de un suéter y por esta estoy segura que pagué menos de 2 dólares porque por cosas básicas siempre trato de pagar menos de 2 dólares. Y esta es de la marca Chicos, me gustó mucho que es una tela fresca pero se ve muy elegante y por esta pagué igualmente 2.49 porque la etiqueta morada ese día estaba a mitad de precio. Esta es otra camisa suéter de cuello alto Tartanek. Esta es básica igualmente y la razón por la que la agarré es de la marca Hayden pero la razón es porque es 100% Cashmere y ustedes saben y si no saben Cashmere es una tela súper carísima y por esta pagué como unos 3, 4 dólares. No recuerdo muy bien pero esta estoy segura que fue menos de 5 dólares. Entonces como ven es 100% Cashmere. Entonces cuando encuentres la Cashmere agárrala porque esa es muy cara. Ahora esta chamarrita es de la marca American Eagle. Saben que American Eagle es bastante cara y esta la agarré de hecho cuando hice un mini viaje a Milwaukee que está como una hora y media de Illinois y me encantó. Y esta era el día en Goodwill del 50% la etiqueta rosita así que me salió. Así que esta estaba 6.99 y yo pagué 3.49 por eso. Ahora este chaleco es de la marca Divided que la vende la tienda H&M y la agarré. La razón por la que agarré es porque en primera me gustaron los colores y tenía mucho tiempo queriendo un chaleco así. Es bastante larguito y me encanta este tipo nada más que no quería pagar dinero. Esta de hecho si pagué más de 5 dólares porque como les digo si veo algo que me gusta si estoy dispuesta a pagarlo y tenía ganas de uno de estos así que esta por esta. Si pagué 6.99 que si se me hizo un poquito alto pero pues ni modo. Una cosa que se han de estar preguntando es por qué tanto chaleco. A mí de hecho me encantan los looks como estos que están viendo en pantalla que llevan el chaleco con una camisa básica por debajo y pantalones de mezclilla. Estos me encantan y por eso he estado comprando muchos chalecos. Y esta camisa de cuadros es de la marca Garage que es una marca bastante cara también. Me gustó porque además de que pues ahorita esto está muy de moda en otoño la tela estaba súper suavecita. Y este abrigo chaleco como lo quieran llamar me encantó. Además del estampado ya saben cuadros blanco y negro me encanta. Esta era Goodwill en el viaje que hice a Milwaukee la agarré y esta estaba a 5.99. Y esta blusa me encantó. El estampado nuevamente blanco y negro. Estos son mis colores. Yo soy bien básica ¿verdad? Me gustaron los solanes que tenía abajo y esta era de la marca M&G que es mango que de hecho es bastante cara esta marca. Y me gustó el botoncito que tenía atrás. O sea era una blusa completa. No le faltaba nada. Normalmente les faltan los botones y a esta no le faltaba nada. Y me parece que también igualmente pagué menos de 5 dólares. Nuevamente vamos con los chalecos o los blazers. Esta es de la marca Talula y me gustó porque además de que tiene bolsas se veía súper elegante. Y este por este estaba etiquetado a 8.99 pero la etiqueta blanca está al 50% así que pagué 4.49 por él. Y aquí tenemos uno. Este es de la marca Banana Republic. Ustedes saben que esa marca es también bastante cara. Este me gustó. Este no tenía boltones pero sí tenía bolsas y igualmente pagué como unos 4 dólares por él. Ahora esta blusa se las enseñé en uno de los recorridos que hice. Me parece que pagué como unos 3-4 dólares por ella. Me gustó muchísimo el estampado, las líneas, los colores. Este es de la marca TRF. No estoy segura de qué marca sea pero como les digo me gustó mucho el estampado, los colores, las líneas. Tenía un zipper por atrás y tenía este cordón o este cinturón súper larguísimo pero de todos modos me encantó. Y nuevamente vámonos con los chalecos o los blazers. Este igual me gustó muchísimo. Este no había oído esta marca de la marca Polly. Por igual como les digo pagué menos de 5 dólares. Y este me gustó que tenía estos botones y tenía el lining, el forro por dentro y las bolsas. Ahora esta blusa cuando yo la encontré en la tienda les hice un post en la comunidad mencionándoselo porque es de la marca Vence. Esta marca es carísima. Las blusas, las camisas normalmente cuestan como de 100, 130 dólares para arriba. Y esta me gustó mucho. Tengo la tela súper suavecita y como ven por esta pagué solamente 2 dólares con 70 centavos. Súper. Estoy indecisa así que dármela, usarla y luego revenderla porque esta marca se vende muy bien. Ahora esta blusa me gustó también mucho. Era una tela muy fresca, muy suavecita. Este elegante. Esta es de la marca Loft. Esta estaba etiquetada 6.99 pero la etiqueta morada estaba 50% así que pagué 3.49. Ahora esta camisa cuando la vi quedé muy, muy sorprendida porque es de la marca Rails. Es una marca carísima. Las blusas, camisas normalmente cuestan de 130, 140 para arriba. No le faltaba nada. Estaba en perfectas condiciones. Aunque era talla XXL, de todos modos la agarré por el precio 4.70 y esta se puede revender súper, súper bien. Ahora esta blusa tipo chaleco o vest es de la marca Banana Republic. Nuevamente es una marca cara y la agarré porque me gustó. Estaba casi nueva. Estaba 9.99 pero la etiqueta anaranjada estaba al 50% ese día así que pagué 4.99. Ahora estos shorts de la marca Nike los agarré porque le gustaron a mi hija y estos estaban a 4.99 y no estaban al 50%. Por ser Nike está bien ese precio. Ahora estos botines cuando los vi me encantaron. Es como de gamusa. Estos estaban a 8.99 pero la etiqueta amarilla ese día estaba al 50% así que me salieron a 4.49. Ahora estas copas me encantaron cuando las vi. Me encantaron el color. No, la cámara no le hace justicia al color. En serio, están súper bonitas. Y agarré, de hecho estaba 4 y todas las agarré y estas estaban a 90 centavos cada copa. Me encantaron y pues agarré las 4. Ahora cuando vean algo así y tengan marcado el precio con marcador, se lo puede quitar con alcohol o con acetona. Y pues al quitárselo los lavé y súper bonitas que están. Ahora estas otras copas por igual me encantaron. Estas estaban a 1.20 cada copa. Me encantó el color. Como les digo, la cámara no les hace justicia. Estas eran de hecho de la marca Mi Casa. Que de hecho me parece que la vende la Kohl's o Macy's. Pero pues están súper bonitas. Igualmente las quité el precio, las lavé y súper. Y este color me encantó. También me encantó el diseño. Pero más que nada el color. Es como un cafecito pero ni sé cómo explicarlo. Y este tenía dos precios. Entonces tenía 1.20 y 50 centavos. Y al final me lo dejaron a 50 centavos. Y pues lo lavé y está precioso. Y si ven todo junto, ven los colores que me gustan. Parece que me gustan los cafeses, ¿verdad? Otra compra que hice fueron estos zapatos de la marca Sperry. Sí están un poquito sucios pero con una lavada se les quita. Y quedé muy contenta cuando los vi puesto que era mi talla. Entonces súper. Y lo que más me gustó fue el precio de 2.70. Y ustedes saben que la marca Sperry sí es algo bastante cara. Entonces por 2.70. Y solamente se necesita una lavada. Súper, súper. Y quedan como nuevos. Y por último lo que compré fue este nacimiento que me encantó. Cuando lo vi dije me lo llevo. Los colores es un cremita como con dorado. Y estaba perfecto en buenas condiciones. Estaba 4.70. Y son de esos que tienen estos hoyitos por debajo. Que se les puede poner luces. Y súper bonito que se va a ver. Y bueno aquí les presento los recibos. Para que vean qué es lo que pago. Que como les digo trato de no pagar más de 5 dólares. Al menos que sea algo que me guste. Y la mayoría están al 50%. Porque trato de ir cuando los colores. O mejor dicho cuando voy a la tienda. Me fijo en los colores que estén al 50. Como les dije más adelante les haré un video. Dándole algunos tips para que encuentren cosas buenas. Y en qué se deben de fijar cuando compren en estas tiendas. Ahora las compras que hice en estos recibos. No todo lo enseñé. Porque si es bastante. Más adelante les haré otro video. Y pues si tienen cualquier pregunta. Déjenmela abajo. Y nos vemos para el próximo video. Adiós.